Estamos hablando bastante de Imodaba, que ayer lo comentamos un poco. Sí, pero ¿tenemos el vídeo o no lo tenemos? Vamos a ponerlo un poco en contexto. Es un vídeo de hace... Que ayer no sé cómo salió el tema. Es de un vídeo de hace 12 o 13 años en Canal Sur, en la tarde con María del Monte, en el que una señora le preguntan algo, empieza a decir íbamos a pedir Imodaba y de pronto... Es que es un... Está condensado. Es un caso de posesión infernal. Es claramente un caso de posesión informal porque... Se metió en ese cuerpo. Efectivamente, si no se equivoca con la palabra, hay muchas teorías sobre si quiere decir y nos daban... O que quiere decir, se equivoca y en vez de recoger cables, solo va a más. Y solo agarra el micro como si lo fuesen a robar y se pone a gritar como si... Es que cualquier otro ser humano se hubiera venido abajo, como diciendo he metido la pata, y esto, al contrario, le sirvió de trampolín para impulsarse sobre esa palabra. Yo creo que le hizo un poco eso, el efecto de cuando los niños ven que algo ha hecho gracia. Por aquí. Pero es que está en el momento que ni siquiera... A verle ver la cara a la señora y ni siquiera es por gracia. Yo tengo un problema con esto. Vamos a verlo. Yo tengo un problema porque... Estábamos comentando antes de empezar el programa que salí de esta droga, porque hace años cuando salió esto, igual lo veía cinco horas seguidas al día, el mismo vídeo. Se me había olvidado y ahora temo caer otra vez en el Imodaba. Porque es que es una droga muy dura. Pero entonces... Ponlo, ponlo esto. A ver. Vamos a ver. Imodaba... Ahí no lo estáis viendo. Yo creo que, por ejemplo, a la gente que tiene que desengancharse de algo muy adictivo, por ejemplo, la heroína, igual le dan metadona. Pero es que superior a la metadona es pasarle a este vídeo. Efectivamente, claro. Esto te desengancha de todo. ¿Lo estáis viendo o no? Lo estamos viendo, sí. A ver, pero no sé si se va a oír. Vale, voy para allá. A ver, dale a ver si se oye. Imodaba. No. Es que, claro, tenías que verlo. ¿Cómo pusiste ayer los vídeos? ¿No se oye? No se oye, no. No sale el sonido. Tendrías que ponerlo como ayer. ¿Lo doblemos? Pero sí, lo estoy poniendo igual que ayer. No, porque ayer tenías unos vídeos que los pusiste de otra manera, yo creo. No de YouTube. No, no, no. Compartir pantalla. Ah, vale. Espera un momento, espera un momento. Pero estos son los típicos casos... ¿De la computadora al compartir? Sí, 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 sí. Correcto. Dame un segundo. Estos son los típicos casos que, por ejemplo, a día de hoy, en nuestra sociedad, esto existe en Canal Sur. En la Edad Media, por ejemplo, esto sería claramente un caso de santificación. Esta mujer automáticamente la hubieran ascendido a los altares. Por supuesto, porque claramente hay un ser superior que ha tomado posesión de su cuerpo. Claro, una especie de pentecostés que habla. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Vale. Adelante. Imodaba. Imodaba. Por lo del principio, que se escuche el íbamos a pedir. La cara de María del Monte no ponía esta cara desde que vendió tres millones de copias de Cántame. Es decir, el cabellito que se agarra al micro, se lo pega todavía más, en plan, vais a escuchar mi mensaje, queráis o no, y es que Imodaba. Pero Héctor tenía una teoría sobre esto, ¿no? ¿Cuál? Eh, baloncestística. Hostia, ahora me he perdido, Nacho. No es una teoría tuya, Nacho. Los Imodaba Penguins. Ah, que igual es algo en clave, ¿no? Como nadie sabe qué es Imodaba exactamente. Claro, es que ahora hay que especular. Eso igual es un equipo de bolseto. Igual era la capital de Wisconsin, Imodaba. Claro, eso. Los Imodaba Penguins. Al equipo de hockey sobre hielo de la ciudad. Imodaba. Ponlo una vez más, Héctor. Suena también a... Imodaba. 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 Le quieren quitar el micro. Al sacrificio le quieren quitar el micro. Y vamos a pedir que lea. La de al lado que me parece así. Vamos a pedir que lea. ¡Y Imodaba! ¡I Imodaba! ¡I Imodaba! Pero suena también... I vamos a pedir que lea. Suena también a jugador de baloncesto americano que se pasa al Islam. Por ejemplo, Karim Abdul Modaba. Y ahí estaría Antonio Dainiel. Y Imodaba. Es que efectivamente, Héctor, como bien decías Alguien quien le ha dado el micro Al primer fallo, en cuanto dice Y modaba, ya detectan error del sistema Y ya se lo quieren quitar En plan, de algo se ha roto aquí Son dos amigas suyas de pueblo que la conocen Y dicen, nos la va a liar Tiene pinta, creo que es una chica la que está de pie Tiene pinta que en estos programas que de pronto Preguntan a la gente que es una Pues alguien de producción O una azafata de público o algo así Que le lleva el micro para hablar Y en cuanto dice el primer y modaba es como cuando En Matrix se ven los números O sea, como que había un fallo Pero ella no suelta Sería un buen final para el vídeo que apareciera un policía Y le diría un corrientazo Un taser En el suelo Dándole retorquitijones Y aún intentando pronunciar Sí, porque claramente es un mensaje Que esa señora Que Que en gloria esté Si es que Bueno, en gloria esté O sea, en cualquier circunstancia Que en gloria esté O que Dios la guarde Que cumpla ambas circunstancias Exacto ¡Gracias! Vamos a monkeys